¿Cómo están, cracks? Yo soy Leslie y estos son mis 11 titulares para iniciar el día bien informado. A través de un comunicado, la FIFA anunció que está en contra de la Superliga que quieren organizar algunos clubes europeos. El organismo que maneja el fútbol amenazó con no permitir que los jugadores que jueguen la Superliga participen en alguno de sus torneos ni de las seis confederaciones que la integran. En ESPN, Argentina, se dijo que Florentino Pérez quiere contratar a Marcelo Gallardo para que sea el nuevo entrenador del Real Madrid luego del fracaso en la Copa del Rey. Mientras que en España, el diario Marca publica que Zinedine Zidane terminará la temporada como entrenador merengue y será hasta el final de esta cuando se haga una evaluación para determinar el futuro del entrenador y de varios jugadores. Cristiano Ronaldo confía en que la Juve gane el Scudetto esta temporada. Pienso que todavía está abierto. Milan e Inter son fuertes. Creo que todavía podemos ganar. Sabemos que será una lucha muy difícil, pero es posible. Declaró. El candidato a la presidencia del Barcelona, Joan Laporta, no descarta ir por el pichaje de David Alaba. Yo creo que el Madrid no tiene atado a Alaba. Lo primero que haré es hablar con la Secretaría Técnica Actual para saber cómo están las cosas. Estoy preparado para hacer las mejoras deportivas que toque. Declaró. La Gacheta de lo Sport reporta que tras nuevas negociaciones entre los agentes de Lautaro Martínez y el Inter de Milán, aún no hay acuerdo entre el delantero y el club, pues Lautaro pide un salario mayor al que el Inter le ofrece. El contrato del argentino termina en 2023. Gerard Moreno, segundo en la tabla de goleadores en España, con 10 anotaciones, estará fuera al menos tres semanas por una lesión muscular, anunció el Villarreal. ABC en España dice que el Paris Saint-Germain está interesado en fichar a Álvaro Odriozola, que quiere irse del Real Madrid por no ser tomado en cuenta. Este medio dice que el Madrid espera cobrar 20 millones por el defensa. Mikel Arteta estaría interesado en llevar al Arsenal a Martin Odegaard, quien se ha dicho que quiere salir cedido del Real Madrid. Esto según Sky Sports. El Milan está cerca de conseguir el préstamo de Ficayo Tomori del Chelsea. Se dice que antes de que termine la semana podría hacerse oficial. Tomori tendría una opción de compra de 30 millones de euros. El Kun Agüero informó que luego de estar en contacto con alguien contagiado, dio positivo por COVID-19 y tiene algunos síntomas, por lo que está aislado y siguiendo las indicaciones de los doctores. Esto en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete al canal. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.